El Rúbido Más Pobreoso No me asusta cualquier cosa Para que cuidarse mucho La vida es una pasada Si eres bueno o eres malo De todos modos se acaba Para que vivir tristeando Mejor hay que disfrutarla Mi talla es el otro 24 Mi compa Viré López Hay que seguir la parranda Muchos critican mi vida Por donde quiera que voy Resumen de persinados Pero son peores que yo Yo no ando engañando a nadie Porque yo soy como soy Soy alegre y parrandero Y no lo puedo negar Orgullo de ese ranchero De amigo a carta cabal No me gustan las traiciones Y no me dejo humillar Yo soy hombre de palabra Alegre y muy natural Ni valiente ni dejado Cuando se trata de actuar El que me busca El que me busca me encuentra Y no me vuelve a buscar Voy a seguir parrandeando Mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres Con canciones y corridos Por si me muero mañana Me voy feliz y tranquilo Ya se acabó el 24 Y me quedé bien picado Voy a ver a mi morena En este elegante carro Por billetes no paramos Porque yo siempre he cargado Tengo amigos donde quieran Por cerveza no paramos La canción que más nos gusta En mi exterior la tocamos Y si una morra me gusta Luevito la controlamos El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas Voy a empezar por cerritos Maldi, plano, potosino Zona, media y municipios El perno que yo me cargo Es de calibre pesado Mi nombre no se lo saben Porque yo no he platicado Mi clave ya se las paso Me dicen el despistado Por Cedralima, Tehuala Y todita la región Nomás se mira mi carro Por el sur de Nuevo León Trae un vipero en la mano Y un celular bien perro El estado de San Luis También se luce bonito Con gente que tiene agallas Voy a empezar por cerritos Alti, plano, potosino Zona, media y municipios No fui a la escuela Porque no pude No porque no haya querido De eso la sol trabajaba Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensayado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosechía Gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca Y botas de contadrilo Yo con marachas de llanta Y pantalones rompidos Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente me pregunta Si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre Y eso es lo más importante Yo soy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billetes verdes Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tomaba guarriente Hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja Buscanas con el patrón Bernardo era muy pobre Que ambicionaba ser rico Sembraba maíz en su tierra Campesino era de oficio Trabajaba como esclavo Y nunca cargaba un quinto Bernardo dijo a su esposa Ya me cansó esta miseria Me duele mucho Prietita Que tu laves ropa ajena Y como andan nuestros hijos Que futuro les espera Pues que piensas hacer viejo Para conseguir centavos Si la tierra no da más Yo gano poco lavando No vayas a ser mi verna Eso que yo estoy pensando Pues le atinaste Prietita Voy a meterme de narco Voy a hacer muchos billetes Para comprarte un palacio Que tendré como una reina Es lo que siempre he deseado Bernardo tenía un pariente Que rolaba con los grandes Y se trepó pa' la sierra Y le entró tupido al jale Y en poco tiempo Bernardo Mando al diablo los guaraches Los cambio por unas botas Y el burro por un trocón Y por un cuerno de chivo También cambio el azadón Tiró la casa de palos Para hacerse una mansión Ahora el verna está pesado Tiene poder y dinero Los que lo veían pa' abajo Hoy se quitan el sombrero Y los que antes lo humillaban Ahora le hablan con respeto Como te miran Te tratan Nomás porque eres muy pobre Pero si eres millonario Hasta una hermana te ponen Y ahora que el verna está arriba A saludarlo le corres Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Y bien la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las bolsas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho ando de trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También hago aprieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Bien arremangados Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que suene indomables Para estar alegre Cantando ya me despido De un rancho querido Que me dio nacer Ese rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volver a ver He sufrido Batallado Yo no digo Que fue fácil Pero al fin yo lo logré Con muchos esfuerzos Ahora estoy muy bien Hay mucha gente envidiosa Que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho La vida del campo Yo en un ranchito nací Anduve con pies descalzos Recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recio Yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez Mis paisanos de Estados Unidos Siguen sonando Los Ávila Un saludo a mi familia Y a la gente que me aprecia Especial a mi carnal Que siempre anda al cien Y un poquito más Extraño a mi jefecito Que en el pueblo se quedó Nunca olvido los consejos Esa fue la herencia Que el viejo me dio Que toquen puros corridos Terrones Traigo ganas de pistear Con mi botella de vino Y amigos La fiesta va a comenzar El que en mer se ve Era el calza Yo me lo merezco Voy a festejar La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho No más porque cargo pesos Y una troncona del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Un billete de a quinientos Siempre traigo dobladito No crean que solo eso tengo Lo que tomen yo lo invito Este nomás lo conservo Pa' jaula de mi perico Las mujeres y un buen vino Yo jamás se los desprecio Tampoco un paz entre amigos Tampoco un paz entre amigos Siempre la traigo bien llena Siempre la traigo bien llena Y si es que vuela no hay lío Tengo muy buena reserva Porque yo soy de un gramito Ya cuando agarro la cuerda Tengo muy pocos amigos De los que yo pueda hablarles Pero los que andan conmigo De veras son especiales No crean que soy presumido Soy solo un hombre que vale Traigo nomás una escuadra Igualita a las demás Ni siquiera anda adornada Con algún otro metal Yo pienso que el que la aporta Es el que la hace especial El retrato de Cuauhtémoc Traigo por pacas mi amigo Y al negocio de alto riesgo En México me dedico Por eso un billete de esos Es jaula de mi perico Que me listara treinta mil Para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio Me dispara en otra feria Así me dijo aquel coyote Trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera De que la casa Me dejamos a la frontera Me dejamos a la frontera Saque los treinta y ni que no Pa' que comiera Por todo México Y la unión americana Este es un saludo para todos mis paisanos Sin usarlo con los hábitos Como olvidar aquella noche Que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa Ni a una quisiera Por buscar una mejor vida Despide a lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Ni más rico ni más jodido Por la arena y piedras negras Nos cruzaron Dos noches y cuatro días Que caminamos De aquel sueño americano Que muchos me contaron El boludo anduvo cerca Pero nunca nos salieron Aquí les mando un saludo Para todos mis paisanos No se olviden de su padre Mis queridos mexicanos Regresa al rancho Con tus padres Y con todos tus hermanos De jodidos nos saldremos Por más que les trabajamos No más con mi suerte Al hombro De mi tierra me alejé A la virgen del refugio Nada más me encomendé Mi madrecita llorando Muy solita la dejé Ay que bonita es la vida Y muy dura la pobreza Tuve que emigrar al norte A Irajón Era mi meta Dispuesto a rifar mi vida Y enfrentarme a lo que fuera Con ganas de progresar Con ganas de progresar Me la rifé desde abajo Y sin pensarlo dos veces Trabajé duro en el campo Sufrí mucho No lo niego Pero así fui progresando En un rancho ganadero Por fin allí es mi destino Porque hice bien mi trabajo Hoy me respetan los gringos Hoy les muevo cantidades De puro ganado fino Y un saludo para toda mi gente De la Sierra Potosina Y rújale mis pumas No fui a la escuela de niño Porque pa' eso no alcanzó Tuve que enfrentar la vida Cuando mi padre faltó Ahora todo es diferente Porque mi vida cambió Humilde siempre lo he sido Porque lo traigo de herencia No presumo muchos lujos Ni muy buenas camionetas Pero le tiendo la mano Con gusto a quien se le ofrezca Mi gusto es un buen caballo Y una escuadra bien fajada Pa' acordarme de mi rancho Donde a gusto me paseaba En la Sierra Potosina En donde pase mi infancia Mi nombre es Antonio Rodríguez Gracias a Dios Potosino En la mesa del refugio Ahí me lo fui nacido Soy hombre a carta cabal Y amigo de los amigos Que dice compita vengo a saludarlo No crea que se me ha olvidado Traigo una cartera repleta de dólares Si quiere se la regalo Éramos muy pobres en aquel poblado La vida nos ha cambiado Tristezas, pobrezas, cuidando las chivas Hoy lo hemos logrado Me vine hacia el norte Junté mi dinero De sol a sol Trabajando Ya fui barrentero Ya fui ladrillero Solito De la rifuado Y siguen sonando No sabe irá Mi compa le digo No fui al otro lado Pero me he alivianado Tengo mis tractores Mis trocas Los ranchos El campo Me los ha dado No manejo dólar Pura morrayita De dinero mexicano Y si tienes hambre Te invito a una torta Un queso Y un chile serrano Un carro de pul Que me dio de la milfa Verás que no dejas Ni un trago Bonito es el campo Bonita es la vida Que a mis hijos Les he dado Aquí les regalo La mía Si quieres De dinero Mexicano No trae mucha lana La risa De un cuero De un toro Bravo y pesado Por hondo que sea El abismo Yo sé Que voy a salir Por hondo que sea El abismo Yo sé Que voy a salir El día que venga La muerte Me quitaré De sufrir De la tumba Si no salgo Sé bien Que será Mi fin Por eso Yo en este mundo Soy alegre Y parrandero Me gusta Gozar La vida También Gastar Mi dinero Guardarlo Sería Un pecado Ya muerto Pa' que lo quiero Si Diosito Me dijera Que voy a vivir Cien años La vida Sería Distinta Sin penas Ni desengaños Amigos No somos Nada En cualquier Rato Nos vamos Amigos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Dispensen lo mal cantado La vida pasa volando Esto está bien comprobado El día en que menos lo piensen Ya no estaré yo a su lado Si Diosito Me dijera Que voy a vivir Cien años La vida Sería Distinta Sin penas Ni desengaños Amigos No somos Nada En cualquier Rato Nos vamos En la tumba De mi padre Yo derramé Una cerveza Para cumplir La promesa Que en vida Le hice Y me pesa No haberle Llevado Más Por mi Maldita Pobreza Muchos Me lo criticaron Y hasta Me echaron En cara Que si acaso No entendía Que por tomar Muerto estaba Les dije Yo nada más Traje Lo que a él Le gustaba El día Que lo sepultamos Aunque el alma Me dolía Pude cumplir La promesa Que en vida Le hice Y un día Sobre su Tumba Vacía Una Caguama Bien fría Y rújale Mis Tumba A mi hermano Le pidió Que no hiciera Despilfarros El día Que me Entierren Quiero Que me Recen Un rosario Y me Dejas Encendido Sobre mi Tumba Un cigarro Cuando mi Padre Vivía Me daba Pena Malo Macho Al verlo Hundido En el Vicio La verdad Yo sentí Agacho Y hoy Que está Muerto Quisiera Verlo Aunque Fuera Borracho El día Que lo Sepultamos Cumplimos Nuestra Promesa Más No Pudimos Llevarle Y el No Hacerlo Eso Me Pesa Sobre Su Tumba Dejamos Su Cigarro Y Su Cerveza Amigos Quiero Pedirles Que el Día Que yo Me Muera No Quiero Cruz De Cemento Tampoco Cruz De Madera Nomás Me Avientan Al Pozo Así Me Cubran De Tierra La Caja No Es De Mi Agrado La Cruz Siempre La He Llevado Que Me Perdone Diosito Por Toditos Mis Pecados También Todas Las Mujeres Hermosas Que Yo Engañado Vivir Feliz En El Mundo Morirme No Me Da Miedo Mis hijos No Tienen Culpa De Todo Lo Que Yo Debo Saber Que Fui Muy Borracho Jugador Jugador Y Mujer Diego La Banda Fue Mi Delirio Mariachis Fueron Mis Sueños Lo Bueno Lo Y En Durango Con Un Conjunto Norteño Tocaban Liborio Cano Y También Peña Del Fierro Cerveza Pa' Mis Amigos Pa' Mi Tequila Del Bueno Que Toquen Los Indomables La Canción Que Yo Más Quiero Al Cabo Mundo Y Te Quedas Dinero Pa' Que Lo Quiero Adiós Todos Mis Amigos No Se Les Vaya Olvidar Que Cuando Hoy Esté En Mi Tumba La Banda Quiero Escuchar Me Rezan Un Padre Nuestro Yo Ya Me Fui A Descansar Ando Bien Acelerado Ando Como Al Mil Por Ciento Traigo La Sangre Alterada Y De Una Vez Les Advierto Pa' Que No Se Me Atraviesen Porque Ahorita Ando Violento Me Siento Como En Las Nubes Me Subió La Adrenalina Por Los Pases Que Me Eché Y Los Tragabas De Tequila Si El Diablo Se Me Aparece Ahorita Me Le Echo Encima Traigo El Dedo En El Gatillo De Mi Es Cuadra Consentida Me Gusta Andar Prevenido Siempre Con El Tiro Arriba Porque Siempre Me Responde En Ella Confio Mi Vida Con Más Vino Y Dinero Disfruto Siempre La Vida Y No Me Espanta La Muerte Aunque Es Mi Peor Enemiga Y Aunque Siempre La Toreo La Traigo De Compañía No Más Porque Ando Contento Voy A Descargar Mi Cuerno Pero Si Alguno Se Ofende Ese Asunto Yo Lo Arreglo No Me Como Ni Cuando Se Me Termine La Línea Más No Me Importa Compadre Si Me Muero Andando Arriba